¡Ey, Frank! Dicen que hay un lunático escondido en uno de estos edificios. Debería ver de qué se trata. Pensamos igual, joven apóstol. Pero cuídate el trasero. Esas malditas granjas me ponen la piel de gallina. ¡Qué mierdas! Se dice que la muerte acechaba estas colinas. Un hombre acusado de los asesinatos más horripilantes. Ahora su alma vive eterna. Y también su sed de destazar. Su lúgubre presencia anuncia el fin de Willamette. ¡Guau! Eso no fue nada escalofriante. ¡Oye, oye, oye! ¿Quién dijo que podías hacer una fiesta? ¿Te gusta eso? ¡Un velo de oscuridad! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Tu temor expuesto! ¡Ya viene el rey del terror! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡No, mierda! ¡Ah! ¡Ah! ¡No te vayas! ¡Frank! ¡Acabo de descubrir quién es! ¡Es el maestro de teatro de la primaria! ¡Oh, oh! ¡Lo siento mucho! ¡Demonios!